Uno de los principales aprendizajes en estos tiempos es que al cuidarnos, también podemos cuidar del virus COVID-19 a todas y todos los que nos rodean. Usando correctamente la mascarilla, respetando la distancia física y lavándonos las manos con frecuencia, ayudamos a ser un mejor Perú en esta nueva convivencia. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. Una de las lecciones que he aprendido durante estos meses es que, esté donde esté, siempre tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí para poder crecer como persona y como profesional. La salud es vital para poder crecer y ahora más que nunca, la salud dejó de ser un asunto individual. Todas y todos debemos cuidarnos. Por eso recuerda siempre ventilar los espacios donde te encuentres y desinfectar todo lo que traigan de la calle para evitar el virus del COVID-19. Cuidándonos, cuidamos a los demás. La salud depende de todos. ¡Hola, Junior! ¡Hola, Miluska! ¡Oye, qué lindo te quedó tu mural! ¡Muchas gracias! Y adivina de quiénes son las fotos. ¡No sé quiénes son! Son de la promo 2020 de algunas chicas y chicos que nos han enviado con una pequeña descripción de ellos y contándonos también de cómo han venido sintiéndose en esta etapa de aislamiento y de cómo han podido regular sus emociones. Y son un montón, ¿no? Son de todas partes del Perú. Mira, Ayacucho, Cusco, Arequipa... Sí, de todas partes del Perú. Los textos que leímos la semana pasada les ha servido bastante para que puedan... Les ha ayudado a identificar, a regular y a reconocer sus emociones. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, un mensaje! Es la profesora. Le voy a escribir que le llamamos en unos minutos. ¡Ya! ¿Qué te parece, Milusca, si le damos la bienvenida al programa? ¡Bienvenidas y bienvenidos a... ¡Aprendo en Casa para quinto de secundaria! ¿Recuerdan la situación de Joaquín? Nos escribió desde Ayacucho contándones que este tiempo de aislamiento ha sentido que sus emociones han sido muy confusas y que lamentablemente falleció su tío. Claro que lo recuerdo. En las descripciones que mandaron para el mural, algunos me cuentan cosas tristes y otros cosas esperanzadoras. Al igual que Joaquín, este tiempo ha sido muy útil para algunas personas para identificar sus emociones y reconocer qué prácticas ayudan a regularlas y cuáles no. Ya que mencionas a Joaquín, recuerdo que también teníamos el reto de responder a una pregunta. ¿Qué prácticas cotidianas o acciones te ayudan a regular tus emociones y cuáles no te ayudan a sobrellevar situaciones como el aislamiento? La semana pasada leímos textos que nos sirvieron para responder. Ustedes en sus casas, ¿recuerdan cómo debíamos responder? ¿Cuál era el producto de esta experiencia de aprendizaje? Esta semana cada uno tiene que hacer una infografía. Es por eso que varias alumnas y alumnos enviaron sus fotografías y descripciones, porque ya están listos para hacer su infografía. Recuerdo que la profesora nos dijo que para hacerla debíamos tener claridad sobre el tema y por ello estábamos leyendo sobre las emociones y la autoestima. Así es, Junior. Creo que es el momento preciso para recordar los temas que vimos en las lecturas de la semana pasada. La primera lectura era sobre las emociones que habitan en nosotros durante esta etapa de aislamiento. La primera lectura ahondamos en las competencias emocionales y la autoestima. La tercera lectura fue la adolescencia y el desarrollo emocional en la sociedad actual. Y finalmente, en la cuarta lectura, pudimos reflexionar sobre la regulación de emociones en las y los adolescentes. Vamos a revisar lo que corresponde a esta semana. Según el cronograma, nuestro objetivo para hoy es planificar nuestra infografía sobre nuestras emociones y las prácticas saludables que nos ayudan a regularlas durante esta etapa de aislamiento. Mañana haremos la primera versión o el borrador de la infografía. El miércoles debemos tener la versión final y el jueves la editaremos para su difusión. La difusión dentro de nuestra familia, comunidad o amigos es importante, ya que trabajaremos en regular las emociones y las prácticas saludables en etapas de aislamiento. Y ese tema ayudará al bienestar de las personas. Claro, debe haber mucha gente que no sabe cómo regular sus emociones. Me preocupa la información que voy a poner en mi infografía. Y la verdad que no soy tan creativa. Creo que necesitaré algo de ayuda. Probablemente a muchas y muchos en sus casas les pase lo mismo que a Miluska. Pero no se preocupen, esta semana vamos a aprender las partes de una infografía. El propósito, las imágenes adecuadas o el tipo de letra que utilizaremos, entre otros detalles más. ¡Ah, su! Parece que te gusta mucho el tema. Entonces prepárate porque me vas a ayudar. De todas maneras. Ahora que mencionaste imágenes y tipos de letra, creo que vamos a necesitar algunos materiales. Pero hoy vamos a planificar cómo haremos nuestra infografía. Así que solo necesitamos hacer apuntes. Ya en el proceso de planificación, pensamos en los materiales. Vamos a conectarnos con la profesora Felicitas Espino, quien nos brindará toda la información necesaria. ¡Buenos días, profesora! ¡Bienvenida! ¡Hola, profesora! Hola, Junior y Miluska. Un abrazo a todas y todos en sus casas. Ustedes se encuentran en un momento muy importante de sus vidas, ya que la adolescencia es una etapa en la que se dan una serie de cambios biológicos, cognitivos y afectivos que los llevarán a construir su identidad propia. Justo hablaba con Junior sobre eso. Y recordamos los temas que reflexionamos la semana pasada. Ya estamos listos para comenzar, profesora. También revisamos el cronograma de esta semana para estar bien organizados. Bien. Hoy tenemos actividades muy interesantes donde usaremos las ideas que obtuvimos en las lecturas previas y haremos una infografía con la que podremos responder. ¿Qué prácticas o acciones te ayudan a regular tus emociones? ¿Y cuáles no? Para sobrellevar situaciones como el aislamiento. Veamos algunas infografías. ¿Qué características similares se encuentran en ambas infografías? A ver, ambas cuentan con imágenes y textos cortos y utilizan una estructura parecida con un círculo central rodeado de texto. ¿Y para qué creen que sirven las infografías? Creo que para darnos información en texto acompañado de imágenes en una forma fácil de entender, profesora. ¿Y se puede dar toda la información necesaria en una sola infografía? ¿No es muy poco? No se olviden de que hablamos de textos donde usaremos información específica y sintetizada. Y también imágenes e ilustraciones. Vamos a analizar una infografía para identificar los elementos de los que les hablo. Junior, dame una mano identificando los elementos. La infografía tiene un título, texto e imágenes. También tiene un cuerpo y el crédito del autor. ¿Falta algo? Esos son los principales, pero hay otros elementos que se usan como el subtítulo o también las fuentes de información. Ya que hablamos de infografías, veamos la siguiente. La infografía es una presentación que combina imágenes con textos. Es un texto discontinuo porque no se lee de manera lineal. La información debe ser precisa, clara, directa, fácil de entender, sencilla y completa. Los tipos de infografías pueden ser secuencial, geográfica, proceso, característico, biográfico y estadístico. Profesora, ¿tiene ejemplos de los tipos de infografías? Por supuesto. Veamos la siguiente diapositiva. Tenemos la infografía secuencial, que representa una secuencia. En el ejemplo vemos los pasos de un correcto lavado de manos. También tenemos la infografía de proceso. En la imagen están los pasos del proceso para la consulta previa. ¿Consulta previa? ¿Qué es esto, profesora? Es un diálogo que se da entre Estado y los pueblos originarios para llegar a un acuerdo sobre algún tema en común. Para esa consulta seguimos un proceso y la infografía nos lo muestra de manera visualmente atractiva para que se comprenda con facilidad. Y una infografía geográfica es la que utiliza mapas, ¿verdad? Porque en el ejemplo vemos un mapa de Lima Metropolitana donde señalan los distritos que tienen mecanismos para combatir el acoso callejero. ¡Claro, Junior! Y no solo mapas, también destinos turísticos o algún lugar geográfico. Ahora hablemos de la infografía de características, que lista las peculiaridades de un tema específico o de un producto o servicio. Hasta animales como las vicuñas. También tenemos la infografía estadística, donde se presentan tendencias o resultados con gráficos, como el del avance del plan económico del Perú frente al COVID-19 en nuestro país. Y finalmente vamos a hablar de la infografía biográfica, donde se explica la vida y obra de algún personaje, como en este ejemplo, César Vallejo. No pensé que había tantos tipos de infografía. Entonces, ¿ya comenzamos con la planificación? Creo que estamos listas y listos para realizar nuestra infografía. Yo no estoy... Creo que me quedan un par de dudas. No hay problema. Volvamos a ver la infografía donde estaban marcadas sus partes. ¿Recuerdan? Sobre esta infografía, ¿cómo nos presenta la información? Creo que la información está bastante clara y relacionada al título. Se brinda información específica sobre los cuidados para la atención en bodegas. ¿Y qué nos pueden decir sobre las imágenes? Creo que tiene un buen uso de imágenes, profesora. Hay una ilustración al centro y cada recomendación tiene una ilustración representándola. Las imágenes en las infografías son muy importantes porque dan gran parte de la información sobre el tema que se está tratando. ¿Creen que está bien el tipo de letra utilizado? El título está bastante claro. Igual no sé si el uso de las letras tan pequeñas en los textos de las recomendaciones sea el adecuado, porque creo que podría desmotivar a los destinatarios. Acaba de decir algo importante. Hay que pensar en todo momento en nuestros destinatarios. Al elegir las imágenes, el contenido del texto, el tamaño de la letra, el lenguaje que utilizaremos, etc. Según eso, ¿cuál es el propósito de una infografía? En primer lugar, depende de lo que desees transmitir. Luego será informarnos sobre cualquier tema de manera visualmente atractiva, sencilla y que facilite nuestra comprensión sobre dicho tema. Ahora sí estamos listos para planificar nuestras infografías. Chicas y chicos en sus casas, copien el siguiente cuadro que cada uno necesita completar. El proceso de creación de cualquier tipo de texto requiere que planifiquemos antes qué elementos consideraremos según el texto a trabajar. Planificar nos dará la seguridad de tener mayor claridad en lo que queremos lograr con nuestro texto y nos hará mucho más fácil el proceso. Profesora, voy a aprovechar en recordarles a todas y todos en sus casas que deben completar este cuadro que nos servirá para nuestra infografía sobre las emociones y su manejo en tiempos de aislamiento. El propósito es dar recomendaciones a las y los adolescentes para reconocer sus emociones y que puedan regularlas según su experiencia. Yo hice mis apuntes con las ideas que obtuve de las lecturas. Bien, Junior. Justo esa es la información que usaremos para la infografía. Luego la vamos a compartir. ¿Quiénes serán los destinatarios y qué tipo de lenguaje debemos utilizar? Nuestros destinatarios son todas y todos los adolescentes de quinto o de secundaria de nuestro país. Y sobre el lenguaje, creo que debería ser como un vocabulario que se entienda por todas y todos los adolescentes. A ver, nos toca ahora el título, aunque eso todavía no lo sabemos. Lo que sí debemos usar es un estilo de letra que llame la atención, quizá muy grandes y de colores. ¿Puedo utilizar letras de estilo graffiti para mi título? Solo si estás segura de que tus destinatarios van a entender. Recuerda que el título junto a las imágenes son los elementos de la infografía que más llaman la atención. Y si no se leen con claridad, podría ser que pierdan el interés en el contenido. Es cierto, profesora. Yo ando pensando en qué imágenes utilizaré para mi infografía. Espero que todas y todos vayan pensando en lo que usaremos como contenido. ¿Qué es el siguiente punto en la planificación que debemos completar? El contenido se relaciona con las emociones que hemos sentido durante el aislamiento. Miedo, tristeza, alegría, ira o sorpresa y las recomendaciones para regular esas emociones. Junior, hace un rato dijiste que tenías una lista con ideas que obtuviste de la semana pasada. ¿Crees que puedes compartirla? Así también motivamos a las chicas y a los chicos que están en sus casas a tenerle a la mano sus ideas. Por supuesto, aquí van. De la lectura del lunes obtuve las siguientes ideas. Te ayudo con tus ideas de la segunda lectura. De la tercera lectura apunté. Uno, es en la adolescencia cuando se experimentan toda una serie de cambios biológicos, intelectuales, afectivos y de identidad personal que llevan a una construcción de la personalidad. Dos, en el proceso de socialización los individuos reconocen qué emociones son apropiadas para cada situación y aprenden a expresarlas según su estado y contexto. Tres, en la adolescencia se puede reconocer una serie de prácticas que ayudan a regular las emociones. Finalmente, tus ideas de la cuarta lectura son Uno, entender nuestros sentimientos y comunicarlos. Dos, distraerte. Tres, cuidar nuestra salud mental. Cuatro, aprovechar el tiempo. Cinco, apoyar a los demás y pedir ayuda. ¡Bastante bien, chicos! Todas esas ideas serán insumo para el contenido de los textos que utilizarás en tu infografía. ¿En casa también apuntaron ideas de cada lectura? Si no, pueden tomar alguna de las ideas de Junior. ¿Les parece si continuamos con el planificador? Nos toca entonces los elementos que utilizaremos para esta infografía como textos, dibujos e imágenes. Aquí ya podemos ir imaginando cómo vamos a realizar nuestra infografía. No olviden que la planificación es necesaria y que podemos hacer cambios. Para terminar la planificación tenemos el borrador y versión final que los haremos en los siguientes programas. Con este planificador ya tenemos una idea mucho más clara sobre la infografía que van a realizar. ¿Y ya fueron pensando qué hacer? Tengo en mente colocar mi nombre muy grande al centro, para que sepan que la infografía contiene información sobre lo que hice para regular mis emociones durante el tiempo de aislamiento. Profesora, yo pensaba dibujarme al centro y alrededor dibujaré varias caras mías con diferentes gestos, representando mis emociones. Al lado de cada una explicaré las ideas mostradas y luego colocaré una lista de las recomendaciones. Espero que también en casa tengan algunas ideas sobre cómo van a realizar sus infografías. ¿Y cómo sabremos si estamos cumpliendo con todos los elementos que debemos poner en la infografía? ¿Utilizaremos el planificador para ello? Pues no, Junior. El planificador nos ayudará solo a comenzar a realizar la infografía. Para verificar los elementos vamos a utilizar una lista de cotejo. Creo que recuerdo algo de eso. Ahí tendremos todo lo que debería contener la infografía. ¿Tendrá algún ejemplo, profesora? Claro que sí. Veamos la pantalla. Hoy les voy a presentar la lista de cotejo y los elementos que se evaluarán. La estructura, el contenido, la redacción y los gráficos. Los ítems los veremos a medida que desarrollaremos el borrador y la versión final. La idea es que sepan que al finalizar la infografía usaremos este instrumento para verificar si cumplimos con los criterios. Creo que ahora sí tenemos todo lo necesario para hacer nuestras infografías. Yo también me siento lista con toda la información necesaria. Además, estoy pensando en las y los estudiantes a quienes vamos a llegar con este tipo de texto y cómo podremos ayudarlos a manejar sus emociones. No solo a ellos, también a sus familias. Las infografías van a brindar recomendaciones que pueden ser aplicadas por todos en casa. Este tiempo de aislamiento ha hecho que valoremos mucho más a nuestra familia. Y el hecho de ayudarlos a manejar sus emociones significa que nos preocupamos por ellos y su bienestar. ¿Y cómo puedo impresionar a todos con mi infografía? En realidad depende del tema, ya que algunas personas van a estar interesadas y a otras no les va a llamar la atención. Y eso no está mal. Por eso hay que tener claro los destinatarios. Lo que sí debes hacer es usar las imágenes adecuadas. Escoger una letra que se entienda y de buen tamaño. Así como información clara y precisa. ¿Y la infografía es lo mismo que un afiche? Son un poco parecidos. Ambas cuentan con imágenes y pertenecen al grupo de textos discontinuos. Sin embargo, su diferencia está en el propósito de cada una. La infografía explica algún tema, mientras el afiche debe convencer sobre algún producto o servicio. ¿Y cómo sé que estoy utilizando la cantidad correcta de imágenes en la infografía? En realidad no solo es necesario saber si la cantidad es buena o no, sino que las imágenes tengan relación con el tema. Para esta infografía sobre las emociones no serviría una imagen de su película favorita, por ejemplo. Debe haber un balance entre la imagen y la información textual. ¿Y se puede cambiar cosas de mi cuadro de planificación? Por supuesto, no hay ningún problema. Lo más probable es que en el desarrollo del borrador hagamos algunos cambios para mejorar nuestro texto. ¿Se puede hacer infografía sobre cualquier tema? Claro, la infografía sirve para explicar con mayor dinamismo cualquier tema. No debemos recargarla de imágenes o texto y debemos tener claro cuál es la información que deseamos brindar en la infografía. Profesora, ¿y se puede utilizar la infografía como estrategia para estudiar cuando tenga algún examen de otro curso? ¡Claro! Esta herramienta te ayuda con la comprensión y adquisición de información sobre el tema que necesitas estudiar. Puedes hacer tu infografía considerándote tú mismo como destinatario y la información será la que tú elijas. ¿Y qué sucede si no tengo los materiales necesarios para hacer una infografía? En los ejemplos que nos mostraron, la mayoría estaban diseñadas en la computadora. Eso no debería ser un problema. Yo hice una infografía con un par de plumones y las imágenes las conseguí en periódicos y revistas. No es necesario una gran cantidad de materiales utilizar algún programa de diseño para hacer la infografía. Lo importante es tener claro el propósito y el destinatario. Muchas gracias, profesora. Bueno, ha llegado la hora de irme. Si tienen otras preguntas, las pueden apuntar y las iremos respondiendo en los siguientes programas. Cuando trabajemos la versión de borrador y hagamos la edición de la infografía. Hemos tenido un día súper productivo. La información que compartió hoy es importante para saber qué es lo que vamos a realizar y la planificación muy necesaria para comenzar de manera ordenada. Aprendimos qué es una infografía, sus partes y tipos. Justo lo que dices es con lo que vamos a cerrar este programa. Tengo tres preguntas que iremos respondiendo para identificar los avances y reconocer nuestro propio proceso de aprendizaje. Entonces, la primera pregunta que deben responder teniendo como base lo aprendido es, ¿qué ha sido lo más retador del programa de hoy? Lo más retador ha sido estar atenta a todas las indicaciones. Yo me distraigo con mucha facilidad y me cuesta un poco concentrarme. Pero una estrategia que me ayuda es que nos muestre todo ordenado, ya que así puedo tener una idea más clara de lo que tengo que hacer. Junior, ¿qué habilidades sientes que has puesto en práctica hoy? Hoy puse en práctica mi creatividad. Definitivamente la voy a necesitar para los programas que vienen. Y siento que mientras usted nos explicaba el tema y daba indicaciones, yo iba pensando cómo organizar mi infografía. Ahí me di cuenta que tengo que dejar volar mi imaginación. Finalmente, ¿qué podrías mejorar en ti para la siguiente sesión? Creo que podría mejorar mi nivel de ansiedad frente al reto presentado. Es decir, cuando nos propone el reto que haremos en el programa y el producto que haremos al final de la semana, siento que quiero comenzar de inmediato. Y no me detengo a pensar en que todo el texto tiene un proceso, como usted nos dice siempre. Entonces, este programa a mí también me ha servido para identificar esa emoción y aprender a controlarla para todos los siguientes programas. Durante la semana vamos a ir completando este cuadro que nos ayudará a evaluar cómo está nuestro proceso de aprendizaje. Antes de terminar la sesión, es importante recordar el cronograma para saber lo que nos toca hacer en los programas siguientes. Bueno, chicas y chicos, hoy hicimos la planificación de la infografía como podemos observar en nuestro cronograma. Mañana nos toca hacer la primera versión de la infografía. ¡Por fin! Y para finalizar, les voy a dejar un pequeño reto para mañana. Vayan pensando en el esquema que podría tener tu infografía. Profesora, ¿y a qué se refiere con esquema? Pues a que vayan diseñando en sus mentes qué imágenes utilizarían, dónde las colocarían, así como el texto que van a utilizar. Bueno, chicas y chicos de todo el Perú, Miluja y Junior fue un gusto acompañarlos en esta sesión. ¡Nos vemos! Chicas y chicos, recuerden registrar su trabajo en su cuaderno o donde hagan todos sus apuntes. Y guárdala en el portafolio donde archivan las evidencias de tu aprendizaje. Cuídense todas y todos en casa. Y como siempre, un fuertísimo abrazo a todos mis hermanos quechoblantes. ¡Tupananchicama! ¡Cuidás jaihuahua y panicuna! ¡Chau, chau! ¡Nos vemos en la próxima sesión! Muchas situaciones que vivimos día a día nos dejan grandes lecciones.